Cree lo que yo estoy creyendo, yo le creo a Dios y si tú le crees ahora que estamos en ambiente. Familia, hoy inicia, inicia este tu espacio, el giroscopio, pero hoy tenemos un mega y ultra super tema para ti, para de esta manera nosotros poder seguir creciendo en la fe, gracias a esos detalles que Dios ha permitido en nuestra vida, solamente aquí en el giroscopio. Familia, hoy tenemos un tema, ¿tú sabes cuál es? No te lo he dicho, pero ahora te lo voy a decir para que sepa de qué vamos a hablar. Familia, el tema es el siguiente, la juventud está perdida, agárrate de ahí, arrancó este tu espacio, el giroscopio. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ey! 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 ¡Sácale la mano de los bolsillos! ¡Sácale! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Ahora sí! ¡Que no cogemos esa! Familia, muchas bendiciones, así como te dije en el intro, feliz, porque Dios da una oportunidad más, un día más, donde podemos hablar de sus maravillas, de esa misericordia que Él tiene para ti y para mí. ¡Ey! ¡Qué especial somos nosotros! Pero especial, especial, son estos jóvenes directamente desde el laboratorio de Indueca. Familia, miren esta juventud, vamos amplio, vamos amplio ahí, familia. Estos jóvenes sí son especiales. ¡Ey! Yo me gradué en el Fabio Mota, Lomina Siri. ¿Usted vive por ahí cerca? Yo también me gradué en el Fabio Mota. ¡Ah! Pero tú eres un tipo de Dios de verdad. Somos tres, somos tres. Pero... ¿Usted también? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué pasó con el tigraje contigo allá? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó contigo ahí, mi abogado? Familia, pero aquí están la gente de verdad que... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no ellos no viven del show. Pero son un show. ¡Ey! Aquí están mis hermanitos de Catolic Show también. ¿Cómo se sienta familia? Un placer, un placer. Gracias, Cándido, por la invitación a este programa. Lo más chulo es que producción ahorita. Estaban en chimoteo, mientras estábamos en el maquillaje y la cosa. Dije, oye, el viernes estaba Cándido allá y hoy están aquí en el Club de Catolic Show. Pero el viernes se atreve a tener Cándido otra vez y el otro miel que lo trae aquí. O sea, tú verás, tú verás. Ustedes estaban en chelcha aquí, pero chévere. ¡Qué bueno, mano! ¿Y saben por qué? Porque tenemos algo en común. Aquí hay jóvenes a los que les duele la juventud. Aquí hay jóvenes que han decidido arrancar un proyecto de evangelización atractivo para atraer a esos jóvenes a los pies de Cristo. Se lo dije en la oportunidad que tuve de compartir en el programa con ustedes. Es porque los conozco fuera de cámaras. Son jóvenes de Dios. Jóvenes de Dios. Entonces, vamos a destacar este asuntico. ¿La juventud está perdida, sí o no? Démenme datos. Yo diría que no. Cuando yo veo, por ejemplo, a mi hermano, por ejemplo, que se dedica 100%, lo veo a los pies del Santísimo, que dura horas orando, cosa que él no tiene. ¿Es un jovencito? Un jovencito, 20 años que tiene. ¡Oh, gente! Horas orando en latín y en español. Oran en los dos idiomas. Y es que se dedica a aprenderse a rezar el rosario en latín, a aprenderse todas las aculatorias, a orar la misericordia, la lectura de las obras, todo, todo, todo. Y que está entregado realmente, que se la pase la iglesia. Que mami mejor le pelea porque él no llega a la casa porque está metido en la iglesia. ¡Llévate el colchón! No lo han dicho a todos, ¿verdad? Yo de verdad. Mi hermano, la juventud está perdida. Tú que vives en Lomina, Lomina Siri, mano. Va re calentón. Pero está perdida la juventud. Cuenta, mamá. Yo creo que no. Yo creo que, bueno, como estábamos en un retiro el pasado domingo. Ah, pero ustedes van a retiro también. Claro. Familia, no se crean que estos muchachos nada más van a misa. Estaban en un retiro. Síganme, hermano. Y como decía el predicador, lo que pasa es que lo malo hace más bulla hoy en día que las cosas buenas. Pero como él mencionaba, hay muchos jóvenes también que yo veo en mi parroquia, que lo veo dedicado al Señor, quieren hacer las cosas bien. Pero eso nadie lo ve. Ey, mira, algo, no sé si se acuerdan del programa de ustedes, que dije algo que me llegó a la mente ahora, que lo malo hace más ruido. Pero yo dije algo que era que el joven católico no se identifica con las cosas. O sea, hacemos, vemos el católico, yo soy Liseí, Liseí, ah, mira, o sea, se identifican con ese asunto. Pero entonces, cuando hablamos de cosas de la iglesia, no hacemos la misma bulla. Creo que. Cuando estábamos hablando de, bueno, que si el mundo, si la juventud está perdida, no es que la juventud está perdida. Lo que pasa es que el mundo está invirtiendo más. Madre. Que Lileza. El mundo está invirtiendo un poquito más. Entonces, sí hay jóvenes, donde te digo que desde el viernes 4 al domingo 6, nosotros estuvimos de misión, la pastoral juvenil del distrito. Callejeros de la fe. Callejeros de la fe. Callejeros de la fe. Juro. Sí, estuvimos. Vamos paréntesis, salúdame a los dos sacerdotes que están amarillando ese meneo. ¿Te acuerdas? Mi vicario, claro, no, mi vicario, Padre Benito Alvarado y Padre Marcelino Miesel. Ay, si te lo mencionas. Un aplauso. Encargados, encargados. Muy duro. Fajadores, cariño y respeto a los dos. Cándido, te estoy hablando que habían 130 jóvenes sin contar el equipo. Nos trasladamos a San Pedro. Pero, ¿qué pasa? Eso es una iniciativa de cada líder, de cada coordinador, de cada persona que le duele la iglesia y que le duele, no solamente la iglesia y los jóvenes que están dentro. Es que le duele más el que está allá afuera, que aún no conoce el Cristo que nosotros conocemos. Uf, bálvara, bálvara. Eso es lo que pasa. Es que tenemos nosotros que comenzar a arrebatar, arrebatar en el sentido de esa lucha que tiene el mundo y la iglesia. O sea, se entiende claro. Y yo creo que todos tenemos que entender que esta expresión que ella acaba de utilizar es para todos. Es para todos. Dios, Dios cuenta con ti. Yo digo en una canción que lancé en el 2005, en mi primer álbum, Dios no tiene manos, Él cuenta con tus manos. Dios no tiene piernas, cuenta con tus piernas. Dios no tiene boca, cuenta con tu boca. Y es a partir de esto que Dios, contando con nosotros, que nosotros tenemos que arrancar a esos jóvenes que están de aquel lado, ponelo de este lado. Ahí hay que salir y hacen salida. Tal cual. Dice mi segundo santo favorito, porque obviamente no me voy a calentar con el santo de mi parroquia. Dice mi segundo santo favorito, que es San Francisco de Asís. Cuida tu vida, porque ese será el único evangelio que muchos leerán. Oh, bendito sea Dios. Familia, familia, tal cual, tal cual. Mira, hace unos días yo estaba en una tienda comprando una ropa. Y, qué sé yo, salí de comprar y me llega el WhatsApp, un video, yo saliendo de la tienda con la funda. Míralo ahí donde va, mirando el compra. O sea, así mismo, yo quise reírme en un momento, pero dije, wow, o sea, si yo hubiese estado haciendo lo mal hecho. O sea, si yo no hubiese estado haciendo evangelio, ¿tú me entiendes? O sea, si yo no hubiese estado haciendo evangelio en ese momento, ¿qué es lo que? Se convierte quien grabó, aunque quizá lo haya hecho flow paparazzi, qué sé yo qué. ¿Qué hubiese pasado? ¿Tú me entiendes? Entonces, muy importante esto que acaba de decir nuestra hermanita. En muchos momentos y en el trayecto de la historia de muchas personas, el evangelio que ellos van a poder leer es tu vida. Es lo que hiciste, las huellas que dejaste. Entonces, es muy importante a nosotros cuidar nuestro testimonio como joven en Cristo que somos. Amén. Mi hermana, dígame algo, dígame algo usted. Bueno, yo te puedo decir respecto a lo que mencionabas de la identificación. Que sí hay jóvenes comprometidos. En mi parroquia yo veo jóvenes que van al Santísimo, sirven proclamadores, que sirven junto con el párroco. Pero hay un problema con lo de la identificación, porque tengo esta pregunta para todos. ¿Por qué se nos hace más fácil decir, yo soy liceita, una bulla palicea, pero cuando viene el párroco y pregunta, ¿quién es el cerrado de corazón de Jesús? Sí, 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 sí. ¿Quién es parte de la catequesis? ¿Quién se identifica como catequista? Ahí están los jóvenes. Mira, no te vayas tan lejos No te vayas tan lejos, mano Yo por no meter a ninguno de tus tigres al medio Familia, yo me atrevo A entrar Al Instagram De servidores De coordinadores De pastoral, de grupo de oración Entrar a su Instagram Y quizás los que vean No tienen nada que ver con la fe No tienen nada que ver con la fe Yo creo que También eso debe de ser eco Yo hace unos días Estaban grabando, estaba aquí en mi culto Yo iba pasando ¡Eh, militante! ¡Cállate un ratico! Y hubo una de las De las bailarinas que estaba ahí Me dice, di que Dice, ven para subir una historia Se tira una foto, la subí a la historia Yo entro al Instagram de ella Organizado, nítido ¡Papapapá! Salgo yo, oye, pero está bien Me dice que ese es mi currículum El que entra ahí Va a saber lo que yo hago Como una profesional Y yo digo, ¡guau! Si nosotros los cristianos Estuviéramos Perdón Estuviéramos mostrando Lo que nosotros somos de verdad Así como tú decías El mundo está invirtiendo más Que nosotros Es por eso que Que la frase Se ha quedado Trascendiendo De que el joven está perdido Se queda trascendiendo la frase Porque los jóvenes De verdad Que Que tenemos A Cristo en nuestro corazón Que de verdad seguimos a Cristo No estamos haciendo de verdad un ruido Con las cosas de Dios Lamentable el caso Lamentable el caso Mi hermano Dice que ya me hablo Un chingo Dejale el micrófono ahí Yo tengo una aquí ¡Oh! ¡Yo me aype! ¡Yo me aype! Pues dígame algo Cielva Bueno pues Usted que Que es coordinadora Líder Actualmente De la parroquia San Marcos Actualmente no Que ahí es que está el asunto Esto es para siempre Sí Esto es para siempre Mira yo fui coordinador Sonal De grupo Juvenil De todo Y me quedé siendo asesora Sí es así O sea, porque es que yo a las órdenes, cada vez que subo un sacerdote nuevo, a coordinar a la pastora del juvenil, yo voy, padre, madre, estoy aquí. Como tiene que ser. Estamos aquí, están escribiendo un folleto de Pacua, van a ver mi nombre al final, quizá no lo vean. Estamos ahí. Y yo dejé ese asunto en el 2003, por decirte algo, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿por qué actualmente? Siempre me han ido. No es lo que tienen los relevos, tú sabes. Sí, pero usted no puede dejar de ser lo que usted es. No, hay que ser asesor, claro. ¿Tú me entiendes? O sea, yo estoy en este asunto, ¿tú me entiendes? Entonces, esto no es mentira, es más, Dios mío, aunque yo esté calvito, aunque tenga cara, no, yo sigo siendo un joven, bacana. Bueno, pues, ya que me diste la palabra, yo me iría más por el lado de la admiración que yo le tengo a muchos jóvenes en muchísimas parroquias, la mano es la mía, que trabajan, estudian, tienen su vida en su casa, pero aún así las cosas del Señor siempre están en el primer sitio. O sea, eso yo lo admiro como tú no te lo imaginas. ¿Por qué? Porque tú dirás, ¿y cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que lo hacen? Si hay muchos afuera que dicen que no tienen tiempo para nada. Más sin embargo, hay muchos que sí, estudian, trabajan, van a la iglesia, son muy activos y eso es admirable. Pero lamentable el caso, nos encontramos con los que dejan de ir por una materia, pero está bien, está bien. Familia, Andrés no tiene el santo joven. Andrés, ¿qué me tiene por ahí? Dime. Ahora que hablan de joven y que tú puedes cambiar el mundo en lo que va hablando Cándido más los demás jóvenes, hay una santa llamada Pauline Mariette. Sí, yo no hablo tan francés, pero ella era una persona que era de... Mariette, Mariette, nace el 22 de julio del 1799. Se crea dentro de una familia creyente, pero muy pudiente. Esta familia tenía una fábrica de ropa, por eso ella vestía con ropa muy cara, muy elegante, joyas muy preciosas y para aquellos tiempos en los encuentros sociales había que verla. Decían que era una princesa. Pero esta princesa cuando tenía 15 años le podía pasar lo que le pasan a muchos jóvenes. Tiene un trompezón y no con la vida, sino se cayó de la escalera de su casa. Este golpe fue tan grande que le cohibía de una forma u otra hablar, mover los brazos y su madre, viéndola sufrir, viéndola llorar, clamó a Dios diciendo esta oración. Señor, entrego mi vida por la de ella. ¿Y qué pasó? Dios escuchó sus oraciones. No es que Dios cambie vida por vida, pero en ese momento escuchó la oración de aquella señora. Murió la señora y murió un hermano que ella tanto amaba. Esto le causó una depresión fuerte. Pero por un tiempo de Pascua escuchó una prédica de un sacerdote. Y esa prédica le caló tanto, le cambió tanto el corazón, le penetró tanto el alma, que dijo, wow, es verdad que Dios es amor. Ya cuando tenía 17 años, el Papa Pío VI, en un momento antes de ir a Roma, pasó por su casa y le impuso la mano. Aquella imposición de las manos le cambió el alma, le cambió el corazón. Ya vio la vida de otra forma. Y en un momento de su vida, llegando a su casa, como a tú y como yo, cuando le había cansado del trabajo, quería un chiste, quería un ánimo. Y llamó a su trabajador, hazme un chiste, hazme un cuento o algo, para yo quitarme este estrés. ¿Y qué hizo esta señora? Le buscó una escritura que tenía, donde contaba historia de algunos sacerdotes misioneros. Y ella se dio cuenta, escuchando la historia de estos misioneros, que ellos tenían muchas cosas, pero les faltaba algo, que era la economía. Y dijo, yo entiendo que Dios me llama a ayudar a los misioneros con la economía. Y creó entonces un movimiento que se llama Propagación de Fe. Sí, que la iglesia en cada tiempo de octubre agarra una cantidad de dinero que tú y yo damos en octubre, y se lo da a esos misioneros. Hoy te hacemos una pregunta a ti, y hasta yo me la hago. ¿En qué nosotros podemos ayudar en la iglesia? ¿Podemos orar por los sacerdotes, orar por los misioneros? ¿Podemos sacar del bolsillo, sin miedo de que saquemos dos mil y lo vemos en los prendas? ¿O de qué forma tú puedes ayudar? Ya que tú eres joven y que yo soy joven, hoy hacemos otra pregunta. ¿Estás tú dispuesto a cambiar el mundo? Como dice una santa por ahí, si somos lo que deberíamos ser, e incenderíamos fuego al mundo entero. ¿Eres capaz de incender fuego al mundo entero? Yo no sé tú, pero yo me atrevo. Como joven que vive de una forma u otra la fe. Dale, que se puede. Vamos a escuchar hoy nuestro hermano Cándido Vier. ¡Ey, bárbaro, pero qué santa que está! Familia, no sé si pudimos, antes de irnos a la pausa, no sé si pudimos ver que la conversión y el camino para esta santa, llegar a ser santa, dependió de varias personas en el entorno. Yo creo que también nosotros podemos, así como decía Andrés, ser parte de la historia de otro hermano para que también pueda llegar ahí. Hay un compromiso pesado en este asunto. Familia, vamos a una pequeñita pausa, esto se pone bueno. Pero antes de irnos, a ti que está allá en tu casa, agarra el teléfono que vamos a hablar. Yo quiero saber si tú allá en tu casa conoces jóvenes que no están perdidos. Vamos a una pausa y seguimos con más en este espacio, El Hiroscopio. Atención, atención, familia, estamos aquí. Papá, ponme los números ahí, ponme los números ahí, ponme los números ahí. Familia, yo necesito que desde tu casa, al 809-685-4100. Así es el número, mi hermano. Producción, lo dije bien. 685-4100. Necesito que tú en tu casita analices y digas, guau, yo conozco un joven que no está perdido, que va a la iglesia, que va al Santísimo, que va a misa, que ayuda a los papás en la casa. Yo necesito que me ayuden desde la casa, familia, y repórtense de todos los barrios. Vamos allá. Yo quería también comentar acerca de la línea. Porque yo sé que tú querías, ¿por qué se dura tanto? Tú queriendo, porque ahí es que tú me matas. Dale, dale. Acerca de la línea que sigue ahorita de que lo malo que está haciendo, mucha bulla, ¿verdad? Y que tú seguías y decías que también nosotros, entiendo que debemos también promover la cosa buena mucho más. Porque muchas veces, y me identifico, que queremos hacerla, yo hago la cosa bien y ya. Yo me siento satisfecho con que muchas veces yo la hago bien. Y que, ah, yo voy a la iglesia, pero esa no, muchas veces no es a lo que estamos llamados, sino a compartir y hacer. Mira, este asunto, agarra el micrófono. Pero, espera, atentos, delante de él. ¿De dónde estoy? ¿De dónde estoy? Dame a mí, dame a mí. Vamos allá, vamos allá. Bendiciones buenas, familia. ¡Aló! Buenas, buenas. Papá, ¿nombre y de dónde nos llamas? Salvador Forentino, cariñosamente dichoso, de la parroquia San Ezequiel Moreno. ¡Bárbaro! ¡Ay, mi madre! ¡Hey! Esa es una parroquia dichosa, porque tiene un dichoso allá. Mi hermano, usted conoce, usted conoce a algún joven que no te he perdido. Vamos a ver. Al mismo, André, André, el que tú tienes ahí. ¡Ah, ya! ¡Valva! Sí, sí, tal cual, porque es que necesitamos, es que necesitamos que sean identificados, que sean identificados. Hermano, ajá. Aquí, aquí en esta parroquia hay muchísimos. Sí, André, te están payoleando aquí, te están payoleando, papá. Eso es. Hermano, de verdad, mil gracias, me gusta eso. Y qué bueno que hacen mención de Andrés. Andrés es un fajador, no porque esté aquí. Ema, ¿por qué un fajador es que esté aquí? Ya no tengo que decirte, hermano. Los leones se juntan con leones, tú no has visto un león juntándose con chivitos, jamás ni nunca. Mi hermana, dígame. Que gracias a Dios que tuvimos esa llamada de ese señor que pudo destacar a Andrés. Pero hay algo, los adultos ya de la parroquia y la asamblea completa tiene que entender que los jóvenes no son el futuro de la parroquia. Son el presente. Entonces, ¿qué pasa con eso? No tenemos que salir a formar a los jóvenes y a buscarlos, apoyarlos para mañana, cuando las doñitas falten. Es que hay jóvenes que están rezando el rosario diario, que sí merecen el apoyo y la oportunidad de su asamblea como presente de la parroquia. Bendito sea Dios. Mira, Andrés decía algo hace un ratito de que el Papa impuso la mano sobre la santa. Yo dije, guau, qué cosa. Estamos a ti, ¿verdad? Estamos a ti hoy. Tenemos una llamadita. Que no se me olvide, señor. Bendiciones. Bendiciones buenas. ¿Cómo están? Pero, mamá, súper bien. Feliz de que usted haya llamado. Feliz. Bueno, le hablas Tauris, desurbanización, la terraza. Hey, familia, la gente, la terraza. Que aunque la terraza estén atrás, están alante. Madre, yo quiero que usted... No, nosotros siempre estamos alante, alante. Eso me gusta, eso me gusta. Madre, yo quisiera que usted me... ¿Usted sabe de algún joven que no esté perdido? Vamos a ver. ¿De algún joven? Que no esté perdido, porque dicen por ahí que la juventud está perdida. Bueno, a mí siempre me viven peleando, porque siempre vivo aconsejando a los jóvenes. Yo tengo 50 años. No, menor. Tengo un hijo de 20 años. Y le doy gracias al señor, que nunca me ha caído en tentaciones. Siempre le vivo aconsejando. Usted sabe cómo son con los varones, mayormente. Y ahora más que nunca. Y mi hijo siempre lo vivo aconsejando. Y soy de la madre preocupada, que hasta que él no llega, no me acuesto tampoco. Ay, una madre. Él mismo tiene horario. El mamá siempre canta la misma. Una madre no se cansa de esperar. Él mismo tiene horario de llegar a la casa. Yo nunca le he puesto horario. Él me dice, un ejemplo. Mami, voy a llegar un poco más tarde. Y yo le digo, ¿y qué es tan un poco más tarde? Bueno, tú dices, o yo te dije a ti que a las 7 de la noche, pero yo voy a amanecer. Y yo le digo, pero Dios mío, ¿cómo que tú vas a amanecer? ¿Usted está poniendo loco mi hijo? Me dice, pues a las 5 voy a estar aquí. Y cuando a los 5 minutos o a los 10 minutos está, mami, ábreme la puerta, digo yo, pero ya es cierto, déjame ver el reloj. Y cuando me dice, ¿para dónde va, mami? Mírame aquí frente a ti. O sea, que mi hijo, gracias, le doy a Dios cada día más. Y también quiero hacerle un aviso a los jóvenes, principalmente, un paso por la familia, desde la gran arena del Cibao hasta el parque central. Bendito Dios. Eso es el próximo domingo, creo que es. No, este, este domingo, este próximo. Este domingo, con Dios mediante, a los jóvenes que no caigan en tentación. Yo soy una señora de 50 años, nunca anduve en grupo. Los grupos míos fueron mis familiares, en la iglesia. Y le doy siempre consejo a los jóvenes, pero los jóvenes no quieren. Los jóvenes no quieren otro tipo de consejo. Esos consejos que no lo van a llevar por ningún camino bueno, sino por el camino malo. Pero jóvenes, juventud, escucha los consejos de los mayores. Amén. Muchas bendiciones. Amén, muchas bendiciones. Mil gracias por esto. Familia, está en la frase, ¿cómo que dice el refrán por ahí? Dilo, dilo. El que se lleva de consejo, muere de bien. Muere de bien. Yo tengo muchísimos amiguitos que no llegan a los 15. Tal cual. Por no llevarse de los consejos. Y muy importante esto que acaba de decir nuestra hermana. Hermanos, es bueno con un consejo. No creese que nosotros no lo sabemos todas. Es de verdad. Muy importante eso que ella acaba de compartir con nosotros. Hermanos, llévense de consejo que de verdad ese asunto puede llegar. Puede llegar a salvar vidas. Y nosotros no dejemos de aconsejar. Manita, tú decías algo muy importante. Con respecto a los jóvenes dentro de la iglesia. Gracias, mi hermano. Bendiciones buenas. Buenas. Amén, buenas noches y bendiciones. ¿Cómo vamos? Bien, de la parroquia de Cristo Rey. La gente de Cristo Rey. Bien. Estaremos por allá pronto, en par de días. Dios mediante. Madre, usted conoce, miren, ese barrio tan hermoso de Cristo Rey. ¿Usted conoce a algún joven que no esté perdido? Claro, muchísimo. Pero, ¿por qué ellos no están perdidos? ¿Qué ustedes ven ellos? Vamos a ver. Porque hay muchos que están en la iglesia y trabajan, o que es en la iglesia. Hay muchos que no están en la iglesia. Y no están perdidos. Eso es. Porque llevan el ejemplo de la abuela, de la tía, que son cristianas. Amén. Le han dado formación y educación. Amén. Porque, como decían ustedes ahorita, predicamos con el ejemplo. Evangelizamos con el ejemplo. Hablamos con el ejemplo. Amén. Aunque no le digamos todos los días, vete a misa, vete a misa. Ellos nos ven y van a misa y nos ven que estamos allá, que traemos el evangelio sin pelearles. Cuando cometen un error, cuando cometen un error, hablarle con amor, la juventud. Hay que amarla, como decían los boscos. Uf, uf. Y aconsejarlas. Y aconsejarlas. Cuando cometen el error, cuando está haciendo lo que no le conviene a él, mal hecho. Uno le habla y le dice, mira, mañana, dentro de esa, tú vas, tú tienes un futuro por delante. Dentro de este año, te vas a ver y no te vas a conocer. Y aquí uno le va hablando. Y aquí uno le va hablando. Familia, muy importante es lo que acaba de decir nuestra hermana. Familia, es que tenemos que saber cómo da los consejos. Ahí está el asunto. A veces la juventud no quiere coger el consejo porque no va con ese azúcar que ella acaba de decir que se llama amor. A veces nos acercamos a la juventud y el consejo se lo damos en flow pelea, flow castigo. Yo daba un tema, ahora que tú lo mencionas, la semana pasada, que va de la mano con respecto a eso. Y es que yo le decía a los jóvenes, nosotros le damos un consejo a las personas dependiendo el afecto, o sea, el tonito se va a ver. Dependiendo el afecto y el amor que nosotros tengamos a esa persona. Si tú no eres muy ameno con esa persona, obvio, tú no vas a allanar las cosas para que esa persona, pues el consejo le caiga bien. Ahora, si tú quieres a esa persona, pues obvio, tú vas a platanar eso. Familia, y ahí está la palabra de Dios, hermano. Amo, ama a tu prójimo, o sea, a cualquier hermano. El Señor no te ha mandado a ser chévere con uno y con otro, no. Por eso incluso nos manda a orar por el enemigo. Hubo una llamada de una hermana antes de ir a la pausa, que ella hacía énfasis en que no caigan en tentación. Y yo creo que el peso de, ¿qué hay que hacer para no caer en tentación? Vamos a ver. Alejarse, lo primero es alejarse. Vamos a ver, vamos a ver, en serio, dígame, dígame. Mantenece la gracia. Familia, mantenece en oración. Esa hermana, ella no nos estaba diciendo a nosotros, eh, que la tentación, hermano, es mantenernos en oración. Tesalonicenses lo dice. Orad sin cesar, que es uno de los versículos más cortos de la Sagrada Escritura, pero para mí uno de los más poderosos. Vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más en este espacio. El giroscopio. Ay, mi madre, que la juventud está perdida. No es que yo salga, eh, que es un paso por mi familia. Familia, un paso por mi familia. Yo quisiera que todo el que esté viendo esto, todo el que esté escuchando en su casita, tenemos una sola cita. Es más, aunque su párroco, ay, mi madre, me voy a meter en rojo ahora. Aunque su párroco tenga una actividad en su parroquia, la iglesia convoca a que vayamos a un paso por mi familia. Seamos uno, seamos uno todos, ¿oyeron? Y la sociedad te ha vuelto un disparate porque la familia te ha vuelto un disparate. Entonces, demostremos que nosotros podemos cambiar, que nosotros sí creemos en la familia. Así que vamos a caminar por la tolerancia, por el amor, por la honestidad. Caminemos este domingo, ahí en la mañana. ¿Desde dónde a dónde? Es producción. Vamos a ver. ¿A ti es que te estoy preguntando? Familia, vamos al parque Eugenio María de Hostos, iniciando ahí en la Máximo Gómez. Ey, pero ustedes están burlados, ey, están burlados, pero ustedes están burlados. Pero volvemos aquí, volvemos aquí. Hermano, usted está cerrado por decir algo, dele. Te comentaba en la pausa que uno ve niños en el Rosario de Hombres que se celebra en el Parque Colón, de la zona colonial. Una locura, una locura, bro. Y ve niños estar arrodillados durante esos cinco misterios, bajo ese solazo. Orando a la mamá María, de manera intensa, de manera ferviente. Pero es porque ve a su papá al lado. Eso es lo que te estoy diciendo, hermano, que decía mi hermanito ahorita. Es el evangelio de ese muchacho. El papá, somos un ejemplo, hermano. Nuestra vida es un ejemplo. Familia, tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Sí, buenas. Sí, buenas. No, hombre, ¿dónde nos llama? Llamo desde Tostina. ¡Tostina, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, qué chévere! ¡Qué bien me siento! ¡Qué bien me siento! ¡Eh, madre! No, tú te vas a sentir mejor. Tú te vas a sentir mejor cuando tú te vas a sentir para quién está hablando. ¡Mira! ¿Quién? No, pero dígame que me habla. Habla confesor Porto Pérez. Un antiguo compañero de trabajo tuyo. Confesor. ¿De dónde, confesor? Vamos a ver si, ¿verdad? De Pau del Juan. ¡Oh, my God! Zona Franca. ¡Familia! Zona Franca, las Américas. Oye, espérate, voy a leer una cosa para que tú veas... Ay, Dios mío, para que tú veas lo que... Ejemplo, nosotros trabajamos en una zona franca. Pau del Juan, confesor, no te muevas ahí. Oye lo que me escribió un pana hace unos días, que trabajaba con nosotros allá. Me dijo, mi hermano, vamos a juntarnos. Cuando nosotros salíamos de madrugada, le decíamos al chofer, los tígeres le decían al chofer de pararse en un colmado, después que cobraban. Y un pana me escribió que cuando se paraban, él nada más me dice, dígame hermano, léelo a usted ahí, ahí, eso, ¿qué le dice? Un calzón de leche. Eso era lo que usted bebía los viernes cuando salíamos de la zona. Familia, separaba tú el mundo a beber el especial de Brahma, 3%, y yo compraba un litro de leche Lita Mil, y en el mismo coro. Familia, ser luces, ser llamado confesor, hermano, qué alegría escucharte, qué alegría saber que estás activo en la fe, porque si tú estás viendo Televida, es porque te está en esto. Confesor, ¿tú conoces algún joven que no esté perdido? Sí, yo conozco muchos jóvenes aquí en Castanga principalmente. Uf, wey, familia, un barrio que todo el mundo, todo el mundo sabe, no hay que decirlo, ¿verdad? Un barrio, allá hay luz, allá hay jóvenes que tienen a Cristo, cuéntame. Muy, muy influyente en que los jóvenes se pierdan, digamos. Es uno de los barrios más calientes, diría el más caliente de los barrios calientes. Manito, distrito nacional, no hay que hablarlo, brother, es que si te menciono un top 10 de 10 barrios calientes, ese está, ¿tú me entiendes? Sí, yo me entiendo. Entonces, y no es tapando el dedo con un sol, sabemos que es verdad todo el mundo. Mi hermano, y que tú puedas entender, que nosotros podamos entender que en un sector como ese hay jóvenes que no están perdidos. Familia, tenemos que seguir, que vamos bien, como dicen por ahí. Van bien, muchachos, van bien. Yo recuerdo que cuando yo gané el Premio Nacional de la Juventud, la ministra en aquel entonces, Robianni, un abrazo desde aquí, me dijo, me dijo, mi hermano, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, mi hermana, ¿quién motiva a los que motivan? Porque muchas veces nosotros nos la pasamos, y digo nosotros porque vivimos haciendo la labor, pero usualmente no hay nadie que nos denle espalda y nos digan, van bien, muchachos, van bien, jóvenes, van bien, están haciendo un trabajo. Ustedes, yo tuve la oportunidad de graduarme en la universidad y los sábados yo no cogía materia porque iba para mi iglesia, ¿cómo entienden? Entonces, hay muchos jóvenes que han hecho lo mismo, han sacrificado muchas cosas, han llevado un noviazgo bonito, se han casado por la iglesia, entonces tenemos que hacer, este tema es para eso, es para que se sepa, para que la iglesia sepa, para que el mundo sepa que hay muchos jóvenes que están dando el todo por el todo, no solamente dentro de la iglesia, están dando el todo y necesitan de verdad esa palmadita, porque a veces nos cansamos y nos desanimamos. Tenemos una llamadita, bendiciones buenas. Buenas, no. Bendiciones, nombre, ¿dónde nos llama? Desde Romina de San Marcos. Bárbaro. ¡Bárbaro! Espérate, vamos a ver si es verdad que ella… Espérate. ¿Cómo tú te llamas, bro? Aló. Los jóvenes. No, espérate, papá. Habla conmigo, espérate, espérate. ¿Cómo tú te llamas? Me llamo Salim Ángel ¿Tú lo conoces tú? Vamos a ver si es verdad Sí, yo me llamo Vamos a ver si es verdad Espérate que suena así Ok, Ángel Ángel, dime algo de este muchacho Dime algo de este muchacho Él está perdido Espérate Háblame algo bonito de ese muchacho Dime algo positivo De él Vamos a ver si es verdad Que tú lo conoces Bueno Que son muy serviciales Da un buen sentimiento Gracias, mi hermano Servicial Espérate, espérate Está todo muy bien No se entendió lo último, Ángel Dile otra vez Que ellos se ven muy bien En San Marcos Mi primera vez Que yo visité San Marcos A mí me tuvieron Con mucho amor O sea, el amor Que yo buscaba en el mundo Lo encontré en San Marcos Familia, un aplauso A él ¡Oh, wow! ¡Señor! ¡Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mi hermano Mi hermano ¿Qué usted tiene que decir a eso? Vamos a ver No, él sabe que yo lo quiero mucho Y yo quiero Casi voy a llorar Y es de verdad El chamaquito ¡Familia! ¿Qué te voy a decir? Que... Y tú te tiene la boca Como un tirapiedra Tú sabes cómo yo estoy Que no puedo No puedo No puedo parar Pero de verdad Cuando él habló Y que tú estabas hablando anteriormente Sobre que nosotros necesitamos aplausos No Aplausos no Una palmadita Alguien que nos diga Ok, sigue el camino Esa es la palmadita Claro ¿Sabes por qué esa es la palmadita? Porque cuando Por lo menos hablo por la pastoral juvenil del Distrito Nacional Cuando nosotros Me gusta, wey Identificado con lo de ella Y yo no Me gusta eso Pastoral juvenil del Distrito Nacional De la mano de mi coordinadora Grace Martínez Claro que sí ¡Oh, my God! Pero cuando Grace, Marcelino, Benito Todo el mundo Mis coordinadores zonales, etcétera A la comisión Cuando vamos a hacer un apostolado Cuando nosotros nos vamos de misión Como todos los años En Callejeros de la Fe Cuando en una adoración Que se hace mensual En una parroquia En una parroquia de cada zona O sea, dentro de la zona Una parroquia específica Exactamente Tenemos una adoración Una adoración mensual Cuando nosotros vemos Que en esa adoración Van jóvenes a los pies De Jesús sacramentado Todo vale la pena Bendito sea Dios Este año Y lo digo de una manera resumida Este año cuando Callejeros Que se conmemoró Se celebró Aunque muchos Tienen un dolor Que no fueron ¡Ay, mi madre! Muy dolida Me preguntaron Muy dolida Me preguntaron Grise, ¿cuál es tu testimonio De Callejeros de este año? Y yo dije Esos tres que fueron Que son de mi comunidad Ellos son mi testimonio Porque ellos están aquí Y ellos descubrieron El Cristo Que yo descubrí Hace cuatro años Entonces Yo entiendo Que se está trabajando Hay personas como él Que mira como Ese chico llamó Y dijo Oye, es que ellos Me recibieron Y el amor Que yo estaba buscando Yo lo encontré Entonces Yo entiendo Que sí Que hay muchas personas Fajándose De verdad Y ganándole la batalla Al mundo Que tanto estén ¡Uf! Gloria a Dios Poderoso Y yo colaboro Con lo que ella dice Que yo creo que es el premio Es el premio Que cuando uno ve Lo que Cristo hace En la vida de los jóvenes Lo mismo que hace con uno Lo puede hacer en el otro Lo hace en el otro Y tú escuchas Que cada persona Cambia su vida Y tú dices ¡Wow! Este es el premio Vamos bien Espérate, espérate Tendemos una llamadita Bendiciones buenas Bendiciones buenas Bendiciones buenas Bendiciones buenas Buenas, buenas Lo que pasa Es que se me fue en un minuto Tú sabes Como estamos aquí Lo mismo Pero solo Mi mensaje será I love every day En Nueva York Eso no pasa Pero mira que chévere Ey, qué hambre Qué hambre Ey, ay, ay Qué heavy Qué heavy Pero no Mi mensaje es que Sucede como el tiempo En el tiempo de antes En el tiempo de antes Juzgaban mucho a Jesús Sí, sí En la forma de que Él acogía a todos O sea, sin importar Con una prostituta ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Siga Sucede lo mismo Con el joven La persona cree que Como que al joven Se le da un consejo Como que te aconsejo Y ya Pero El toque Que El consejo lleva Es Aconsejar Desde el corazón Porque Jesús Usaba siempre el corazón Jesús Jesús nunca usó Nada material Entonces Al joven Eso es lo que le falta Amor Familia Familia Está todo dicho Ahí de verdad Yo Bueno Ahí está Andrés Que Andrés no sabe De qué voy a hablar Nosotros tuvimos la oportunidad De De misionar En cuaresma En muchos centros educativos Dando Dando los retiros Y Y siempre salía Esto a flota La falta de amor Dentro de los jóvenes Y yo creo que Que es muy importante Que nosotros de verdad Podamos Si se han notado Dentro de las llamadas Hemos recibido Más de 10 llamadas Y en todas Resalta El amor La hermana hablaba De consejo La hermana hablaba De tentación Amor Familia En medio de todo esto El amor Nosotros Poder Poder amar Al joven Dentro de la fe Familia Hace Hace unos días Publiqué yo un video En mis redes No Con la intención El video Ha generado polémica No con la intención De nada Sino porque este asunto Me duele Yo no Yo sé Yo sé que está pasando Porque yo no estoy En mi parroquia sentado No adelanto No adelanto el especial Que tenemos Para este viernes No, no Pero No, esto va a ser como que La introducción Vuelvo No, no Vuelvo y digo No hago esto Con la intención De No, no Exacto Que yo no ando en En payoleo Ni nada Ni nada De ese asunto Nada que ver Pero Pero si Yo tengo Yo tengo grupos Que me han escrito Después de eso Mi hermano Eso nos ha ayudado A nosotros A levantarnos Incluso A publicar cosas Que estamos haciendo En el grupo Aunque vayamos cinco Tengo 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 grupos juveniles Que En mis redes sociales Me reservo los nombres Que están publicando Hoy venimos siete Pero lo están publicando O sea Tiene Eso lo ha llenado De valor Demostrar De que De que si Estamos haciendo un trabajo Como lo estamos diciendo De verdad Familia La juventud No está perdida Recuerdo que Que el Papa Allá en En Panamá Cuando tuvimos la oportunidad De 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 vivir La JMJ Él hacía tanto énfasis En eso La juventud No es el futuro Ustedes son el ahora Ustedes son el ahora Ustedes son el ahora Y Y cuando Andrés Tú decías eso Y cuando Andrés Dijo Que hubo un Papa Que tocó Esa santa Yo dije Guau Yo vi al Papa Familia de ahí Ahí Y yo sentí Una locura O sea Sentí la presencia De Dios Brother Viéndolo de cerca O sea Yo me imagino Que siempre me había topado O sea Descansa el espíritu El Papa Brother Nosotros fuimos a una cárcel Allá en Panamá Y el Papa Estaba Adrián ¿Tú te acuerdas? Cómo O sea Nosotros que visitamos la cárcel Y sabemos el ambiente Que hay Pregúntale a Adrián O sea Brother Ahí nosotros entramos levitando Le digo yo a Adrián Y Adrián ¿Quién está pasando aquí? Aparte de una cárcel Y lo Pero mira Los ojos Como se me están poniendo Acordándome Acordándome De todo lo que pasó Ahí Entonces familia Mi hermano Ustedes no han hablado poco Aquí Usted habla demasiado Usted habla demasiado Yo sé que tu mamá Está allá en la calle ¿Quién es de empezar ? Estaba enferma Compre un té Hermana Dígame Pero claro También Tengo que agregar Que además De que los jóvenes Como decía la hermanita acá Son el presente De la iglesia Necesitamos el apoyo De papá y mamá Esos jóvenes Que están fajándose Que son líderes Que están allá afuera Invitando Y sirviendo Necesitamos el apoyo De papi y mami No es que tú vas mucho Para la iglesia Muchacho Es el día entero Ahí No Yo soy servidor De Cristo Para la gloria De Dios Así que yo invito Al papá y mamá Que están allá Si su hijo es joven Y está en la iglesia Es sirviendo a Dios Así que vamos A colaborar con eso Familia Wow mira Tú acabas de decir Algo Súper importante Familia Papá y mamá Yo sé que Miren Hubo un tiempo Donde los padres Querían que nosotros Saliéramos a la iglesia O sea Y nos llevaban Todos lo sabemos Pero luego de la pandemia Ha cambiado todo Lo digo real Ahora los padres Ven al muchacho embullado Con un teléfono Una tablet Y hasta prefieren eso Que vaya a la iglesia Y yo creo que Así como decía nuestra hermanita Es muy importante Que los padres Que los padres también Se integren más En esto Que formen parte De esta misión De Dios Junto con nosotros Los jóvenes Que queremos Que más jóvenes Vivan Lo que nosotros Estamos viviendo Amén Hermano Pues dame Ponme eso ahí Para meter manos Familia Va a morar Va a morar Pero que Cada uno de nosotros Va a tener una petición En esta oración Por algo que falta Al joven Que ustedes quisieran Que el joven Se encuentre Que ustedes quisieran Ahorita hablaban Todos Han hablado De que el joven Necesita amor Que podemos pedirle A Dios Por la juventud De hoy Amén Pues iniciamos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendito Dios De una manera Muy especial Jesús Amado Quiero presentarte Jesús A esos jóvenes Que aún No han podido ver Tu misericordia Dale la oportunidad Bendito Dios De que De que puedan entender Lo misericordioso Que eres Jesús Señor Esos jóvenes Que Que en un momento Quizá necesiten Un abrazo Que necesiten Sentirse Queridos Apoyados Que puedan encontrar En sus amigos En nosotros mismos En la iglesia Ese Ese amor Ese abrazo Que quizá Le hace falta Ese consejo Esa mirada De ternura De decirte De De que Aunque Has hecho cosas mal Hay alguien Que Que te perdona Que te quiere Y que te va a decir Que todo está bien Que aunque te hayas caído Te puedes levantar Que no estás solo Que Jesús está contigo Que en la iglesia En nosotros Puedan encontrar eso Señor Yo te quiero pedir Señor Jesús También De una manera especial Por esos jóvenes Que no tienen Compromiso O sea Que no tienen El compromiso Con el Señor Bendito Dios Te quiero pedir Señor Por esos jóvenes Que no tienen unidad Que no están Tampoco en comunidad Ni en su casa Ni en la comunidad De la iglesia Te quiero pedir Señor Por los jóvenes Desorientados Que no saben Ni tienen O sea No tienen un sentido En su vida Y también te quiero pedir Señor De una manera especial Por lo que sigue Están Para que le siga Tu papá Porque tú te pasas Mucho tiempo En la iglesia Pero llegará Un punto Que con mucha oración Por llamarnos Díganmele algo A la juventud Enfócamele a ella Nomás Para cerrar Para cerrar Díganmele algo A la juventud Que no Que no hagamos silencio Tenemos que hacer ruidos Ruido como jóvenes Tenemos que hacer lío Nosotros somos el presente Con nosotros es que cuenta la iglesia Con nosotros es que cuenta Jesús Para llevarlo donde nadie lo ha llevado Amén Bendito sea Dios Chicos Nosotros somos pocos Pero con nuestro corazón Todos unidos Podemos romper y llevar a Cristo A los confines del mundo No dejemos que apaguen nuestra luz Sigamos siendo sal y luz del mundo Bendito sea Dios Familia De verdad agradecido de que ustedes Desde su casita Hayan estado acompañando a estos jovencitos Que Dios ha seleccionado Para hablar de su amor Y su misericordia Esto es el giroscopio Gracias a los chicos de Catholic Show Por acompañarnos De verdad Gracias por decir que sí A mis hermanitos representantes De los minas De la parroquia San Marco Que siempre dicen presente Y dicen sí Gracias Jesús por ellos Y a ti que estás en tu casita Que Dios te bendiga Amén Amén Y a ti que estás en tu casita De la parroquia San Marco